Es una mierda Vale, 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 vale Sé que podría haber terminado perfectamente el vídeo Pero muchos diréis ¡Ah, pero no tienes ni puta idea de cine! ¿Cómo puedes decir eso tal? ¿Cómo te atreves a decir algo así De una película tan maravillosa? Una peli que me cambió la vida He leído las críticas que hay en Film Affinity, ¿vale? He visto la nota que tiene en IMDB He visto la nota que tiene en Film Affinity La vi con mi amigo Alberto Pensamos, hostia, es que tiene muy buena nota Este tío es el director de La Bruja Robert Eggers Roberto Wevers Que te acabas pensando Hostia, es que esto tiene que ser una maravilla Además Se habló durante muchísimo tiempo De El Faro El Faro aquí, El Faro allá Tienes que ver El Faro Es una puta ida de olla No sé qué Tienes que ver El Faro Y entonces Alberto y yo siempre tenemos el problema De que nunca encontramos una película Que nos guste a los dos Y entonces Buscando la lista de películas Que no había visto Porque me gusta además ver pelis Con gente Cuando ni él ni yo Ninguno de los dos las hemos visto Y los de ¡Oh! El Faro ¡Ah! No lo he visto ¡Vamos a ver El Faro! ¡Venga! ¡Vamos a ver El Faro! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene esta peli de especial? Diréis Joder Te ha debido Al menos colar Mucho Dentro tuya ¿Por qué? Porque estás haciendo este vídeo En blanco y negro Sí Simplemente estoy haciendo este vídeo En blanco y negro Y me acabo de dar cuenta De que está torcida la imagen Pero bueno Da igual Ahora Bien Voy a volver a empezar Porque bueno Sí Es muy bonita La fotografía en blanco y negro No voy a decir que no O sea me impresionaron O sea Hay algunos planos De esta película Que son Magníficos Putamente Magníficos O sea que Parecen putos cuadros O sea es lo que más me gustó De la película Los planos Los planos William Dafoe Y Robert Pattinson Lo hace bastante bien William Dafoe Se lo come Con patatas A Robert Pattinson A Robert Pattinson Lo que es Bueno Robert Pattinson es buen actor Seamos sinceros Lo que pasa es que aquí Le noto más En plan de Mira la cara de cabreo Que se pone Mira la cara de sádico Que se pone Mira la cara de miedo Que se pone Y mira que bien Hago de borracho Vale sí Robert Eres buen actor No voy a decir que no Pero es que este papel No está a tu altura Sé que puedes hacer Cosas mucho mejores Que esta Robert Porque Antes que nada ¿De qué va el faro? ¿De qué va el puto faro? No voy a hacer spoiler Todavía Pero os voy a contar Simplemente ¿De qué va el faro? El faro Se desarrolla A finales del siglo XIX Donde hay un farito En mitad de una isla Creo que está en Canadá O algo así No me queda muy claro Por ahí Por la zona de Canadá Y ese faro Lo lleva William Dafoe Y bueno Pues como necesita ayuda Pues cada cierto tiempo Le traen a alguien Para hacerle de ayudante Y en este caso Pues esta vez En el relevo Le ha tocado A Robert Pattinson Y va a tener que estar Cuatro semanas Con este Con William Dafoe Y al parecer William Dafoe Es un tipo Bastante peculiar Es un tipo Bastante peculiar Es un tipo Que es un poquito Raruno Y muy 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 exigente Y Robert Pues hace lo que puede Sabiendo que Encima Bueno pues Joder O sea Yo quiero hacer las cosas bien Y tú no me dejas O me exiges mucho Y tal Y luego también El tío es muy supersticioso En plan Deja las gaviotas tranquilas Porque al Robert Le tocan mucho los huevos Las gaviotas Y demás Y empiezan a pasar Cosas raras Empiezan a pasar Cosas muy raras Cosas muy absurdas Cosas muy What the fuck Cosas muy What the fuck Era eso Lo que me llamaba la atención De la película Que pasaban cosas Muy What the fuck Pero ¿Vosotros creéis Realmente Que en este tipo de películas Hay una explicación lógica Hay un todo Hay un porqué Hay un This is happening because No Never de los jamases Esto pasa Porque patata Esto pasa porque Pensamiento onírico Esto pasa porque Los guionistas Que son hermanos además Dijeron cosas como Mientras lo escribían What the fuck Es que esto va a ser Cuando lo vean Oh Que maravilla Los que Que entiendan ahí El subtexto Es que Lo he sacado ¿De qué? Porque esto simboliza Tal no sé qué No sé cuántos Buah chaval Les va a encantar Esta crítica No deja de ser mi opinión A todo esto Pero es en plan Cuando Una película Se escribe De una manera Se desarrolla Y se realiza De una manera Y luego El espectador Cuando termina la película Te quedas así ¿Qué cojones Acabo de ver? Algo has hecho mal Porque ahí a lo mejor Si tienes al director O al guionista al lado Te puede decir No es que A ver ¿Qué no has entendido? Pues no he entendido todo Pues a ver Es que te explico Es que esto lo quise hacer De esta manera Porque Porque pensándolo De esta manera Luego llegas a este punto Y esto me basé En esta cosa de aquí Porque lo leí En un libro de Freud Pero luego también Aquí pensé un poquito En Nietzsche Follándose a Platón Y entonces De repente Ahí Se vuelve aquí Ahí 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 El sofá El rojo Se me dejó ahí En la sartén Posta al fuego Y es un reno Pasando por delante ¿Lo entiendes ahora? Ah, sí Sí, sí, sí Lo entiendo Bien, pues eso era Pero me lo has tenido Que explicar tú todo Para que lo pueda entender Subnormal Ahí está el problema Que no puedes esperar Que todo el mundo Lo entienda No puedes esperar Que la gente entienda Cada puto plano Cada puta escena Cada puto mensaje Cada todo Y sí El faro Es una de esas Putas películas Que luego Cuando la acabas Tienes que preguntarle A todo Cristo Que la ha visto Oye, ¿qué significa esto? Oye, ¿qué significa esto otro? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto otro? What the fucking fuck? Esto Uy, se me ha ido mucho Esto Os voy a contar Una anécdota Que me pasó Hace muchos años Cuando en una semana Del cine Me fui a ver Enemy De Denise Villeneuve Yo creo que no le hice crítica A esta película Creo que no O si O si no Bueno, la dejaré aquí arriba Pero creo que no Pero os voy a recordar Un poquito Lo que me pasó Enemy Fue Te juro Que desde que vi Enemy Y algunas cuantas películas De Denise Villeneuve Dije yo Denise Me caes gordo O sea Denise Es que Solo Haces estas pelis Para ti Para que los demás O se toquen viéndote O la mayoría te digan Es que no entiendo Lo que me has contado Y con Enemy Me pasó que Una vez llegó La escena final Que no se entendía Que cojones Acababa de pasar Fundido a negro Hubo un silencio sepulcral En el cine Se oían murmullos A uno Pero había un silencio sepulcral Un silencio de Que cojones Y de repente Alguien En esa esquina Se levantó Y gritó Con todas sus fuerzas Menos mal Que he pagado Dos euros cincuenta Para ver esta puta mierda Un descojone Un descojone Yo casi le aplaudo A esa persona Si me estás viendo el vídeo Y eres fan mío Por favor Identifícate Dios De la sabiduría Madre mía Es que el faro es igual Menos mal Que me pasaron Esta peli Y no me gasté Ni un puto duro Para poder ver Esta puta mierda Porque lo es Pero no deja de ser mi opinión Para mí el faro es una mierda ¿Por qué es una mierda? Porque el conflicto de la película Es prácticamente inexistente Los personajes No entiendes lo que están haciendo No entiendes qué está pasando No entiendes por qué pasan cosas oníricas No entiendes por qué pasan cosas putamente raras No te lo explican No te lo explican Es porque patata Porque patata Simbología patata Simbología patata Pero al final Te quedas con más dudas Que otra cosa Y así No disfrutas la película Una película Que sales Preguntándote más cosas No es bueno Puedes a lo mejor Salir de una película Y decir Hostia ese final Tal Me da que pensar Porque a lo mejor Lo han dejado abierto Pero esto Me encanta Porque tiene un doble sentido Tal Pero Pero por ejemplo El final de origen No voy a destriparlo Pero el final de origen Dices Yo pienso Hasta que luego Unos años después Te despoilearon Y dieron No, no Es así Bueno Ah, coño Vale, gracias Pero final es que tú Puedes llegar a entender Que la mayoría Podemos llegar a una conclusión Pero una película Que te estás preguntando Cada puto segundo ¿Qué coño Está pasando? Por no decir el ritmo El ritmo de esta peli Es insufrible Tuve Había escenas En las que pude Pasarlas con el mando Porque no pasaba nada Era Robert Yendo de punto A A punto B Robert Pattinson Yendo de punto A A punto B Con la carretilla Y es en plan Dios mío Trama Trama Vete a cagar O sea No te fumes un porro Mientras me estás relatando Una escena Que a lo mejor No me cuentas Nada Dios mío Dios mío No entendí Nada Bueno Ahora en spoilers Os contaré Lo que creo Haber entendido Del subtexto De la película Lo que creo Haber entendido Pero claro Es mi interpretación Podría estar totalmente equivocado Y a lo mejor Algún en la caja de comentarios Me decís Ah mira Es que eres idiota Y un ignorante Tú tranquilo Que te lo explico Esto es porque esto Porque esto otro Porque esto otro Y mi abuela es calva Pero bueno Yo creo que esta es la típica película Que cada uno Puede tener una opinión De ella O una interpretación Y podemos llegar hasta Treinta interpretaciones Diferentes Hasta que llega el director Y dice Solo dos habéis acertado Pero me mola Me mola que lo interpretáis Gilipollas Haz películas Que entiendan todos No que nos lo dejéis mascado Pero haz películas Que no sean Una puta definición Que le falte Todas las putas palabras Porque este Lo siento Pero no es cine para todos No es un cine comercial No es un cine Que llene salas Sí Básicamente No es un cine Que llene salas Porque es tan Tan retorcido Es un guión Tan retorcido Que no es para todos Que no es para todos Algunos la disfrutan Y tú lees las críticas De Film Affinity Y creo que se estaban Pajeando Cuando la estaban escribiendo Pero es que me cago en la hostia Que sí Que son muy bonitos Los planos Que sí Muy bonito El homenaje Al cine mudo Haciendo el formato 1-19 Como tienen Muchísimas películas clásicas Como por ejemplo A M. Valpí de Dusseldorf Dusseldorf Pero ¿Aporta algo El blanco y negro? Que sí Que es una peli clásica ¿Aporta algo El cuatro tercios? Que sí Homenaje a peli clásica Pero ¿En el fondo ¿Aporta algo? ¿O es que simplemente No, claustrofobia Tal, no sé qué Yo creo que en el fondo Simplemente es una licencia artística Pero no aporta Gran cosa a la trama Que siempre queda muy bonito El blanco y negro Pero es que aquí Realmente Tampoco aporta mucho Pero bueno Licencia artística También los guionistas Se tomaron una licencia artística Para no darle puto sentido Al argumento Pero bueno Ya está Esa es mi opinión Podéis dejar vuestro insulto Aquí abajo Porque estoy seguro De que va a haber mucha gente Que me va a decir Que no tengo ni puta idea de cine Y yo les voy a corregir Y yo les voy a corregir la frase Poniéndoles entre paréntesis Tú crees Que yo no tengo Ni puta idea de cine Porque no deja de ser tu opinión Esta película Puedes tú tocarte viéndola Pero yo no voy a volver A verla en mi puta vida Porque no me ha gustado Nada Casi me quedo dormido Casi me quedo dormido Porque había momentos En los que no pasaba nada Y ahora voy con spoilers ¿Has acuerdas? Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Fuera! Fuera que la voy a destripar Esta es mi interpretación De la película Yo creo Que los dos personajes No están en un faro Están En el purgatorio ¿Qué es el purgatorio? Pues la aduana Entre el cielo y el infierno Están en No, no, no El purgatorio es el infierno Perdón Están en el limbo En el limbo Entre el cielo Y el infierno Ese limbo Ese camino Entre el cielo Y el infierno Y claro El personaje de Robert Pattinson Es el alma perdida Que no sabe dónde va a ir Y William Dafoe Es San Pedro O algo O algo Yo qué sé El aduanero El de los billetes Yo qué coño sé Y entonces Pone a prueba Al personaje de Robert Pattinson Para saber De qué pie cogea Y saber Si merece ir al cielo O al infierno A Villa Arriba O a Villa Abajo Y obviamente El personaje de Robert Pattinson De repente Pues muestra Que no Que le puede la culpa Que mató a una persona Para poder conseguir el trabajo No sé qué A qué cojones Viene lo de las putas sirenas A qué cojones Viene eso Porque no lo explican Simplemente son putasidas de olla Lo de los tentáculos Putasidas de olla Las pesadillas que tiene Putasidas de olla Yo lo siento Yo no entendía esas cosas Pero lo que luego pasa Es eso Pues que Se carga a San Pedro Va Intenta ir A Obli O sea Por la fuerza al cielo Porque Digamos que El faro simboliza la luz La luz del cielo Y cuando llega el faro Pues Es demasiado para él O Digamos que Le escupe O le tira Y le manda directamente Al infierno Porque se me dice No eres digno Y le tira Y vemos esa escena Rarísima Que nos quedamos Alberto y yo De ¿Cómo ha llegado esto aquí? ¿Por qué está desnudo? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Que le vemos desnudo Y se le están comiendo las gaviotas Y yo creo sinceramente Que eso significa Que está en el infierno Condenado eternamente Esa es mi puta interpretación Ahora ¿Necesitabas hacerla De esa manera Tan jodidamente Rocambolesca? La respuesta es No No Hay maneras Mucho más artísticas Sin tener que estar Todo el rato Preguntándote ¿Qué cojones Está pasando A cada Puto Minuto Por no decir Que es Jodidamente Mente Lenta Jodida Y puta Mente Lenta No quiero Volver A ver El faro En mi puta vida No me hagáis pasar Otra vez Por eso Nunca más Nunca más Le he puesto Un 2 Sobre 10 Un 2 Por el blanco y negro Y la fotografía Y la fotografía en general Y los actores En algunos momentos El resto que le den Por el puto Al resto que le den Por el puto culo Al resto que le den Por el puto culo Bastante homenaje Le estoy haciendo A este vídeo Haciéndolo en blanco y negro Pero madre mía Que puta mierda Que puta basura Que puta peli Más Pedante O sea Es tan onírica Que luego al final Ella creo que no sabe Ni de qué va Pero bueno Ya está Yo creo que es eso La aduana Entre el cielo Y el infierno Y como el alma Corrompida Nunca va a llegar Al cielo Por más que quiera Porque es un cabrón Pero bueno Yo qué sé Esa es mi puta Interpretación Pero bueno Necesitaba hacer este vídeo Y me he quedado a gusto Y bueno Me da igual lo que opinéis Me podéis insultar Todo lo que queráis Pero no deja de ser mi opinión Y sí Si no tengo ni puta idea de cine Significa que simplemente Estáis dando vuestra opinión ¿De acuerdo? Porque Cada película Tiene Su puto Público Y yo Jamás seré El público Del faro ¿Te ha gustado este vídeo? Dale a me gusta Suscríbete a mi canal Si quieres ver más cosas de este estilo Aquí os dejo un poquito de spam También nos vemos en el próximo vídeo Crítica Lo que vaya surgiendo Hay como los vídeos aquí en color A negro ¡Gracias! ¡Gracias!